Aquí tenemos esta terminal de la marca Beta Systems Ella llegó porque el teclado como tal, el arte y la botonería estaba completamente en mal estado Entonces se hizo como tal la reparación del arte protector de los pulsadores Y se hizo mantenimiento preventivo a la tarjeta principal del equipo Y ahorita vamos a realizar una prueba de funcionamiento Para verificar que está arrancando normalmente Entonces la energizamos con 24 voltios Y ahí podemos ver en la pantalla Que arranca Que arranca como tal y pues No sale un error ahí de que no hay Como datos de entrada Entonces lo que vamos a probar ahorita solamente es que Cuando yo presiono las teclas Se va como a parpadear acá en la pantalla Y va a sonar un pitido Para poder como constatar de que las teclas si están respondiendo al toque Y va a sonar un辺... Y va a sonar un disparate de cara Y va a sonar unшее upwind Ahí vemos que todas las teclas están respondiendo correctamente y el equipo arranca normal, solamente está para que hagan el resto de pruebas de conexiones en planta.